¡Hey! ¿Qué tal a todos? Los gobiernos latinoamericanos están muy preocupados por la propagación del coronavirus, y no solo por el temido colapso sanitario en una región que en general no cuenta con estados del bienestar, sino sobre todo por la posibilidad de que se produzca un estallido en unas sociedades con grandes cantidades de pobreza, miseria rural y hacinamiento urbano que no viven los países europeos. Es por eso que los mandatarios de la región, descartando al brasileño Jair Bolsonaro y al mexicano Andrés Manuel López Obrador, decidieron comenzar a tomar medidas drásticas mucho antes de lo que lo hicieron los gobernantes de Italia o de España, que actuaron tarde ante la pandemia, aprovechándose de su negativa práctica y también de los casos asiáticos más conocidos en la gestión de la crisis sanitaria. Tenemos que tomar como ejemplo al ministro de Desarrollo Social de Argentina, Daniel Arroyo, que conoce bien las carencias de la clase baja de su país y del subcontinente. El ministro afirmó que en Argentina y en otros países de América Latina se están adelantando, aprendiendo y tomando nota de lo que ha pasado con el coronavirus en los países europeos, de modo que se intenta tratar de aplanar la curva de infectados. Además indicó que la situación de muchos países de América Latina, por no decir todos, se basa en un tema de pobreza urbana. Esta pobreza está vinculada en esencia al problema de hacinamiento que se viven dentro de las ciudades, también de la informalidad laboral y de los problemas de infraestructura básica, entre los cuales está el tema del agua. El ministro argentino también afirmó que las labores que se lleven a cabo en materia sanitaria deben contar con un acompañamiento social de esas medidas, como lo son las ayudas a los sectores de menores ingresos. Este es el tema que más preocupa a los gobiernos latinoamericanos, ya que para dar cifras contundentes, el coronavirus aterrizó en un territorio donde el 30,1% de sus 629 millones de habitantes es pobre, de los cuales el 10,7% vive en la miseria, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. También tenemos que afirmar que, según la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de informalidad laboral era en el año 2018 del 53%, afectando a unos 140 millones de trabajadores. Además de lo anterior, Latinoamérica es una zona donde la posibilidad de tener agua y jabón, la principal arma contra el COVID-19, no está garantizada universalmente, no solo en las zonas rurales, sino también en asentamientos pobres urbanos. Estos indicadores han llevado a la región a ser una de las más desiguales del mundo. Todo esto según la Organización de las Naciones Unidas. Todo lo anterior nombrado ha culminado en el descontento de jóvenes y de las clases medias urbanas en muchos países donde han estallado protestas y revueltas en los últimos meses. Todo esto por distintos motivos, pero con el denominador común de un fuerte rechazo a las instituciones y gobiernos. Por ejemplo, tenemos que tomar como referencia Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guatemala, en donde ocurrieron los casos más recientes. Pero también persisten las crisis de Nicaragua o Venezuela, donde además, al igual que en Cuba, la información sobre el alcance de la pandemia es opaca. Ante este escenario llegó este virus, con el temor de los gobiernos de que la crisis sanitaria deriva en revueltas sociales, con violencia y saqueo. En medio de una crisis económica que si en Europa puede ser mitigada con la intervención de los estados, en Latinoamérica tiene efectos inmediatos en el bolsillo de decenas de millones de personas como consecuencia del parón productivo para guardar cuarentena. La mayoría de los países, por su parte, han ido tomando medidas más o menos drásticas en los últimos días, que principalmente incluyen el cierre de escuelas y fronteras y algún tipo de aislamiento obligatorio. Por ejemplo, en países como Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Perú y Haití, hay cuarentena obligatoria. A diferencia de Brasil, cuyo polémico presidente se dedicó a minimizar la gravedad del COVID-19, a pesar de que con más de 3.000 casos es el país latinoamericano con más casos y que fue el primer lugar en la región en confirmarse la presencia del coronavirus el 26 de febrero. Adicional a esto, la crisis está paralizando otro tipo de eventos, ya que las polémicas votaciones presidenciales del 3 de mayo en Bolivia han sido suspendidas y el ansiado referéndum constitucional de Chile, previsto para el 26 de abril, ha sido postergado para el 25 de octubre. Adicional, todos los grandes acontecimientos previstos y las competiciones deportivas han quedado aplazados, incluida la Copa América de Fútbol, que debía jugarse en Argentina y Colombia y se disputara el año que viene. Actualmente, cada país se está preparando, reforzando sus precarios sistemas de salud, instalando a toda máquina hospitales de campaña y anunciando pequeñas ayudas económicas a los más pobres para evitar el debacle. Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Barsena, advirtió la semana pasada que la crisis impactará en los grupos más vulnerables de la sociedad. Durante un encuentro para evaluar las consecuencias del COVID-19 en la región, añadió que mientras más desigual sea un país, más llevarán estos grupos vulnerables el peso del impacto económico de la pandemia y menos recursos tendrán para combatirla, alertando al mismo tiempo del mayor riesgo de las mujeres en esta crisis por su doble rol de trabajadoras y cuidadoras. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de más videos como este. No olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!